Nos alegra muchísimo poder presentar una de las salidas del Sistema de Información de Estadísticas Migratorias, cual es el primer reporte de estadísticas de migración que contiene una selección de indicadores provenientes de distintas fuentes que alimentan el Sistema de Información Estadística de Migraciones. Este registro hoy cuenta con 5.532.794 personas entre el año 2018 y 2021 que contiene retornados, población venezolana y otras nacionalidades. Este mismo se crea, como lo mencionaba Paula, como respuesta al COMPES 3950 del 2018, el decreto 2.16 de 2021, la ley 21.36 de 2021 y la ley 21.35 de 2021, que hacen un llamado a la creación de un sistema de información articulado, consistente y pertinente con las necesidades de los migrantes del país. Yo me permito añadir un sistema vivo que crece en fuentes de información, en campos adentro de los registros administrativos y preguntas adentro de las encuestas y que tiene que naturalmente irse adaptando a las necesidades cambiantes del fenómeno migratorio que experimenta el país y que debe poder ser comparable también con otros sistemas similares en la región y en el resto del planeta. El objetivo de este sistema es articular a las entidades del Sistema Estadístico Nacional para la identificación, generación e integración de información estadística de calidad para la toma de decisiones y la evaluación de la política integral migratoria colombiana. Estamos recogiendo información que nos permite caracterizar el número de venezolanos con la tarjeta de movilidad fronteriza aprobada o entregada. Esta tarjeta permite el ingreso, tránsito terrestre y permanencia temporal de los ciudadanos venezolanos únicamente en lugares de frontera por un plazo máximo de siete días y mide el número de ciudadanos extranjeros venezolanos beneficiarios de la autorización de tránsito fronterizo no mayor a siete días. Esta información es muy importante, entre otras cosas, porque durante mucho tiempo hemos hablado con distintas autoridades, entre otros el municipio de Púcuta y otros, sobre este fenómeno, dijéramos, de la población pendular en zona de fronteras, para el cual todavía no contamos con una encuesta específica, pero que a través de estos datos que nos proporciona la tarjeta de movilidad fronteriza podemos aproximarnos y ven ustedes cómo esta tarjeta permite ver o aproximarse al fenómeno del choque migratorio tan fuerte que vivimos en el año 2018. Este esfuerzo integral de todas las entidades del gobierno de Colombia, sumado tal vez al esfuerzo que está haciendo el Perú con la Empove, la encuesta de población venezolana y República Dominicana, serían tres países que están llevando el proceso de información migratoria a un nivel de segunda generación, y ello hace que se vuelvan un referente para nosotros en el trabajo regional que tenemos en la unidad. Debemos avanzar en la región y todavía tenemos en la región necesidad de contar con datos en tiempo real que nos permita conocer los patrones de estos movimientos migrantes. No solo porque muchas de las estadísticas oficiales tienen algún rezago, sino porque incluso las agencias de la comunidad internacional de Naciones Unidas hacen procesos, pero toman fotos de momentos específicos y nos falta un sistema que integre de esta manera, como lo está mostrando hoy el SIEM en Colombia, toda la información. Adicional a que en muchas ocasiones, cuando ya se empiezan a usar herramientas estadísticas, los marcos muestrales en realidad no están representando de alguna manera toda la información geográfica que se da. En el caso del sistema de protección colombiano, el sistema de Colombia es reconocido como en nuestra Constitución, como un acceso, el acceso al sistema de protección social, como un derecho obligatorio irrenunciable, y en el caso de los niños y los adolescentes, es un derecho y es una obligación del Estado proveerlo. Esto es indiscriminadamente de dónde es tu lugar de origen y esto es indiscriminadamente de dónde provengas. Por eso es tan importante, si nosotros queremos realmente avanzar hacia una política de inclusión e integración del flujo migratorio, entender hacia dónde va y cómo vamos a articular el flujo migratorio. Dos elementos que quisiera resaltar y es, vale la pena preguntarnos qué pasa hacia adelante con la población migrante regulatoria y qué tanto estamos avanzando usando la información para diseñar metas de política ambiciosas que nos lleven al cumplimiento. Pero en Colombia hay varias tareas y una de las posibles que ahí yo menciono, nada más como complemento de lo que se ha mencionado antes, es retomar los estudios de emigración colombiana y retorno de Colombia. Este último parte parece que está involucrándose con los registros que ustedes han mencionado, pero me parece que los estudios de emigración hay que retomarlos. Recuerden que Colombia fue durante décadas el segundo país emisor de migrante después de México y ahora está siendo superado nada más que por Venezuela en un corto plazo de tiempo. Y en el caso de el tránsito y el desplazamiento interno, bueno, ahí hay unos tremendos desafíos. La migración interna también forma parte de las agendas migratorias de un sistema estadístico. Claramente el tema de migración necesita un apoyo en términos de visualización de datos, porque los movimientos de población en el espacio son eso, son movimientos en el territorio. Y ahí muchas veces adolecemos, incluso en nuestra base de datos MIALC, adolecemos de un despliegue cartográfico o gráfico adecuado. Muchas veces trabajamos con matrices que son difíciles de entender, que son difíciles de seguir, que son poco intuitivas y que por lo demás no tienen el territorio incorporado. Aparece el listado de municipios, pero no sabemos dónde están localizados esos municipios. Con un geoportal o un geovisor adecuado, esos números que son celdas en una matriz se convierten en flujos y flechas que van desde un municipio a otro y de ahí pueden surgir una cantidad muy sustantiva de indicadores de intensidad, de impacto, de perfil, pero donde se aprecia claramente el origen y el destino de los mismos y nos da una idea mucho más completa del flujo. Gracias. 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 Gracias.